Hola, muy buenos días. Mi nombre es la doctora Mirza de Ordóñez, soy especialista en cirugía de base de cráneo y columna. Y bueno, primero que todo pues daré el agradecimiento por lo que es la asistencia en este evento. Primer evento que hicimos a nivel pues nacional y les exhortamos a que el próximo año participen con nosotros también en el evento internacional que vamos a tener. Contamos con una amplia gama de especialistas en lo que tiene que ser la neuroatención y pues nada más que agradecerle pues su cordial bienvenida.